¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! Creo que casi llegamos. ¿Cómo lo sabes? ¡Solo se ven los árboles! Eso es lo que dice mi nueva tableta de energía solar. ¡Shh! ¡Nunca he visto a Mango tan serio antes! No quiere asustar a los gorilas de la montaña. Mango dice que los gorilas son muy tímidos. No queremos asustarlos antes de conocerlos. Mango tiene razón. Ellos no saben si somos amigables o no. Y tienen que ser muy cuidadosos. Solo quedan 700 gorilas de montaña en todo el mundo. ¿700? ¿Nada más? ¡Shh! ¡Perdón! Los gorilas de montaña comen básicamente hojas. Un arbusto sin hojas significa que están cerca. ¡Guau! El bosque debe ser como un restaurante gigante. Hay hojas por todas partes. ¡Ah! ¡Ah! Creo que no tenemos que susurrar más. ¿Qué es ese sonido? ¡Estamos en peligro! No, no lo estamos, chicos. Internet dice que los gorilas de montaña son pacíficos. Y hacen eso para ahuyentar a sus enemigos. Pero nosotros no somos sus enemigos. Somos amigos. Creo que Mango tiene una idea. Espero que sepa lo que está haciendo. ¡Ah! 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 Oh, cree que Mango es gracioso. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también! ¿Escuchaste ese ruido tan gracioso que hace? ¿Qué le dice a los otros gorilas, Ben? Ese es Kif. Es un espalda plateada. Significa que es el jefe de su manada. Quiere que miren las cosas graciosas que hace Mango. ¡No te enfades, Mango! Los gorilas están siendo amables y somos sus invitados. ¡Ok! ¡Gol! 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 ¡Guau! ¡Le gustas, Mango! ¡Le gustas mucho! Eres una superestrella para los gorilas. ¿Ah? ¿Los gorilas acaban de huir con Mango? Sí, tenemos que ir por él ¡Estamos tratando de alcanzarlos, Mango! ¡Sería más fácil si fuéramos gorilas! Creo que encontramos a los gorilas y a Mango ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Guau! ¡Esto es grande! Keith cree que Mango es el mejor y quiere que le vean los demás en un show ¡Hola! Bueno, pues es hora del espectáculo ¡Buenas tardes, damas y caballeros gorilas! ¡Tengo que grabar esto! ¡Sé lo que quieren! ¡Y lo que quieren es Mango! Imagino que eso es todo ¡No! ¡Espera! ¡Hay más! ¿Hay más? ¡Hey! ¡Ahí entro yo! ¿Qué va a hacer Ben? Bueno, sea lo que sea, no me lo pierdo ¡Cuando quieras, Cowboy Mango! ¡Uf! ¡Uf! ¡Yeeh! Espero que funcione No sé si los gorilas conocen a los Cowboys ¡Hey chicos! ¡Se hace tarde! Tenemos que volver a nuestra tienda antes de que anochezca Creo que Kate quiere que Mango se quede ¿Tú crees? ¡Hey! Te puedes quedar con mi iPad solar Para que no tengas que estar sin Mango ¡Kid quiere que tengas esto como un souvenir! ¡Es su palo de rascar favorito! ¡Muchas gracias, Kid! Ahora, ¡vamos chicos! ¡Tenemos prisa! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Fuiste todo un éxito, Mango! Pues, a mí no me sorprende Porque Mango se veía muy mono haciendo eso ¡Oh! ¡Qué malo, Ben! ¿Lo pillan? ¡Guau! ¡Se veía muy mono! ¡Es un mono! ¡Guau! 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 ¡Guau!